Música Música Sábado de la veinticincoava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículo del cuarenta y tres al cuarenta y cinco. En aquel tiempo entre la admiración general por lo que hacía Jesús dijo a sus discípulos métanse bien esto en la cabeza al hijo del hombre lo van a entregar en mano de los hombres pero ellos no entendían este lenguaje le resultaba tan oscuro que no tomaban el sentido y les daba miedo preguntarles sobre el asunto. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Las primeras actuaciones de Jesús significaron un cierto éxito ahora bien Jesús mismo temió que sus discípulos preferidos se dejaran arrastrar por este entusiasmo ficticio de la gente. Jesús no se deja aturdir por la admiración general de lo que es sujeto considera humildemente el sencillo papel que su padre le ha encomendado representar un mesías pobre y humillado. Jesús les prepara a no desconcertarse con el sacerdocio que él ha elegido un sacerdocio sacrificial en que él será la víctima. Lucas nos dice que estando todos maravillados por lo que Jesús estaba haciendo les hizo un segundo anuncio de la pasión el hijo del hombre va a ser entregado en mano de los hombres. Jesús ve con claridad el fin que le espera y por lo tanto habla a sus discípulos sobre esto la pasión y los sufrimientos de Jesús son inminentes. El texto dice que Jesús va a ser entregado, es decir, que va a padecer en manos de la gente y que la consecuencia es que lo matarán. Les compartía lo que él mismo había ido descubriendo en el diálogo con su padre, en la oración en la que hablaba con él sobre la oposición creciente que vía a su proyecto y a lo que decían de él. Y poco a poco iba madurando la decisión de llegar hasta las últimas consecuencias en el anuncio del reino. A los discípulos no les entraba en la cabeza que el camino de Jesús tuviera que pasar necesariamente por la cruz. Ellos esperaban un Cristo arrollador que mediante un éxito deslumbrante eliminara todas las dudas respecto a su persona y a su misión. Sin embargo, el proceder y el camino de Jesús los contravertía abiertamente. Jesús tuvo que enfrentar su destino en absoluta soledad. En este segundo anuncio de la pasión Jesús revela a sus amigos lo que iba a suceder. Para prevenirlos contra el desaliento y la duda. Jesús evoca una imagen de un Mesías que participa de la grandeza de Dios, pero un servidor. Evoca una imagen de pobreza, un Mesías sin poder alguno. Pero no lo tomaba como un destino fatal, sino como lo normal en la historia de los profetas. Desde la certeza de su fidelidad a Dios Padre, les expresaba también su profunda confianza en que lo rescataría de la muerte. Ante esta realidad, los discípulos no se atreven a preguntar por las duras conclusiones que para sus vidas se seguirían desde el primer anuncio de la pasión. Y termina diciendo que tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Efectivamente, los apóstoles no quieren abordar este asunto con él, porque interiormente rehúsan la muerte de Jesús. No comprendieron que era su mayor acto de amor. Pero preguntémonos nosotros, ¿lo hemos comprendido? Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo. Y Espíritu Santo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. ¡Gracias! Gracias por ver el video.